Muy buenas tardes, Matías Merahelman, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto encontrarnos otra vez, virtualmente, pero volver a encontrarnos. Así es, y para compartir, bueno, la información tan útil, como todas las semanas, está bueno parar un poco y pensar en lo que está pasando a nivel político, a nivel económico en la provincia, ¿no? Por estas horas, bueno, son momentos críticos con respecto a los números que estamos teniendo con los contagios de COVID. Matías, ¿qué está pensando el gobierno con respecto a esta situación? Bueno, el gobierno lo que ha planteado es un cambio de estrategia. Puntualmente, hasta ahora, solamente se hisopaba a aquellas personas que eran contactos estrechos de un caso positivo o aquellos que presentaban síntomas. Ahora el gobierno, y bueno, y las personas que venían de fuera de la provincia. El gobierno lo que ha planteado es, a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, un equipo de médicos llegó a la provincia, y están saliendo, lo voy a decir un poco torpemente, pero para que se entienda, a la casa del virus. Es decir, están saliendo a recorrer los barrios y a preguntarle a la gente qué síntomas tienen. Y a partir de eso, empezar a pensar la posibilidad de hisoparlos. ¿Cuál es el cambio de estrategia? Que ahora no solo es la gente que se acerca hacia el COE, que llama al 107, o que se pone en contacto con el sistema de salud, sino que el sistema de salud sale a los barrios, obviamente, principalmente en Capital, intentando detectar los casos. Esto mismo se está replicando en Chamical también, como estrategia, buscando detener la circulación en los dos principales focos de contagio que tiene hoy la provincia de La Rioja, que son el departamento Chamical y el departamento Capital, centrado en la ciudad capital de La Rioja. Bueno, evidentemente es una medida que ha dado resultados, por lo menos en las grandes ciudades, como Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires también, ¿no? En Buenos Aires lo han utilizado mucho con este plan, que se conoce como el plan detectar, tratando de registrar. Recuerden que, lo que dicen las estadísticas hasta ahora, por lo menos, es que el 80% de los casos son asintomáticos. Es decir, que lo que el gobierno estima es que mucha gente, al ser asintomática, contagia a alguien, ese alguien presenta síntomas y si pertenece en general a alguno de los grupos de riesgo o tiene alguna característica dentro de su organismo que todavía no se ha podido determinar bien cuál, en algunos casos se complica más. Entonces, en este momento tan crítico, donde el sistema de salud no está saturado, pero no está tan lejos de saturarse y por eso hay tanta preocupación, lo que el gobierno está determinando como estrategia es un cambio en la búsqueda de los casos. Bueno, esperemos que haya buenas noticias con respecto a esta nueva modalidad y bueno, seguiremos el tema de cerca. Pasemos a otro tema, que también lo venimos como viendo en semanas anteriores y es que no hay aumento para estatales. Seguimos sin novedades. La diferencia de esta semana, Pachi, es que esta semana ya lo dijo el gobernador Ricardo Quintela. Es decir, ya no es una especulación periodística de algunos de nosotros o las firmaciones de algunos funcionarios. Ahora es el propio gobernador Ricardo Quintela quien dijo la Nación no está planteando aumentos salariales, dependemos de los fondos nacionales, estamos gastando todo lo que tenemos en el tema sanitario y en contener al sector privado. Pero el dato, Pachi, es que cuando termine el mes de septiembre, con este anuncio del gobernador de por medio, el empleo público va a completar finalmente un año sin aumento de sueldo. Que era algo que veníamos diciendo, puede pasar, pasará, no pasará. Bueno, en octubre del año pasado se cobró el último incremento, con lo cual estamos hablando de 43%, 44% de inflación anual. Entre octubre y octubre, entre septiembre y septiembre. Para que lo pensemos en números, un empleado público que iba al súper con 100 pesos, hoy para comprar lo mismo necesitaría tener 144. Y en realidad, hoy, con lo que compraba con esos 100 pesos, hoy en realidad a valores del año pasado tiene 66 pesos. Para entender cuánto perdió de poder adquisitivo. Lo que antes, suponete que algo le costaba 100 pesos, hoy tiene 66 pesos para comprarlo. Quedó 34 pesos abajo de esa compra. Perdón, 44 pesos abajo de esa compra. Qué mal que lo expliqué, porque es 44%. Así que, ahí está la referencia del número que hay que tener en cuenta. Un 44%, para no ser más mío, de pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores estatales. Sí, como todo indica, hasta octubre no va a haber aumento salarial. La diferencia es que ahora ya no es una especulación periodística, sino que es una afirmación del propio gobernador, Ricardo Quintena. Bueno, qué complicado, la verdad, ya no sé qué decir temático en esta situación, porque, digamos, ¿qué le podés decir a la gente que está sin cobrar, digamos, sin actualizar su sueldo desde hace casi un año, y que las cosas siguen subiendo, independientemente de que esta situación es excepcional, de que estamos como más quietos quedándonos en casa, o sea, no... Sí, marco dos cosas ahí, Pachi. La primera es mi error económico. Equivale a 54 pesos, porque es 46%, así que ahí lo corregí en lo que decía este 46, 44. Pero lo segundo, que me parece que hay que pensar, es que viste que todas las encuestas marcan que la gente bajó el consumo. Pero eso es lo que en algún punto también demuestra que el problema es la pandemia más que la cuarentena. Con todo el que consultás, gasta hoy menos dinero que hace un año. ¿Por qué? Gasta menos dinero porque no sale a comer afuera, el que salía a comer afuera, por miedo, por más que los bares estén abiertos. Cuando los bares se abrieron en La Rioja no fueron masivos, los restaurantes tampoco. Mucha gente, por temor, no está saliendo a comer. No está también teniendo mucha vida social. No hay partido de fútbol, no hay tercer tiempo, no hay juntada de amigos a comer asado, o por lo menos se supone que no debe haber juntada de amigos a comer asado un fin de semana, no hay pedir una picada para juntarnos entre 10 a comer. Todo ese gasto que impacta en la economía provoca que la gente gaste menos. Entonces, la gente gasta menos, pero al mismo tiempo el empleado público perdió muchísimo poder adquisitivo. Claro. Igual, digamos, saquemos los lujos, entre comillas, del análisis. Vamos al costo de vida, la canasta básica. ¿Eso sí subió? Sí, y en algunos productos más y en otros menos. Recordá que desde el 6 de marzo tenemos los productos básicos del supermercado congelados en una decisión que tomó el gobierno nacional. Entonces, vos te encontrás con que hay gran parte de los productos que no han aumentado tanto. De hecho, este año 2020, tan raro en todos los sentidos, va a terminar, si todo sigue como hasta ahora, con mucha menos inflación que el 2019. Vos recordá que el 2019 cerró un 48, 49% de inflación anual. Y el 2020, si todo se mantiene como hasta ahora, que en 2020 decir eso uno no lo puede afirmar, pero sería entre un 30 y un 32% la inflación anual si mantiene el actual ritmo. Por eso, es un escenario muy complejo. Bajó mucho el poder adquisitivo, la inflación fue menos de lo esperada, pero los salarios no se recompusieron. Bueno, una no tan pálida en medio de toda esta crisis. Esperemos que siga así, entonces, el ritmo de la inflación. Y pasemos a un nuevo tema, Matías. La reforma política que habían anunciado, ¿se hace o no se hace? Bien, trato de ser breve antes de que nos rete la producción con los tiempos, pero la reforma política estaba prevista para este año, de hecho se avanzó con la ley de igualdad, pero lo que se está planteando en este momento es que no es momento político y que al mismo tiempo no se están pudiendo hacer las reuniones que se necesitan hacer. Recuerden que la reforma política tenía que salir, según lo que había planteado el gobierno, con una serie de consensos con los diferentes sectores políticos y por ahora eso no se está pudiendo concretar. Así que, por ahora, no hay reforma política y la gran duda es, como el año que viene hay elecciones, si va a alcanzar o no el tiempo para poder implementar esa reforma política para que entre en vigencia en las elecciones del 2021. Que en el caso de Capital, tiene la particularidad de que son ocho, los legisladores, la totalidad de los legisladores de la Capital, los que se renuevan. Recordemos, ¿cuáles eran los principales puntos de esta reforma política? Bueno, se va a cambiar, o se propone cambiar, porque recién se empieza el debate, todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, las famosas colectoras, el tema de la igualdad de géneros en el reparto de los cargos, qué va a pasar con la distribución de los cargos para la oposición o para la primera minoría, y en la reforma judicial se hablaba de un cambio bastante profundo y también de la creación de más juzgados. Bueno, esos dos temas hoy están ahí como esperando a ver cómo es la evolución de la situación sanitaria. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la información, Matías. Recordémosle a la gente que esto puede volver a verlo en nuestra web y mañana te vemos, mañana jueves a las 10 de la noche en el Facebook Live. ¿Qué tenemos en Quiero Hablar Con Vos? Vamos a estar con Natalia Llanos, con la médica que trabaja en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que está trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la terapia intensiva. Obviamente, el tema COVID se llevará a la atención y todo a nuestro principal foco, pero también conocer la historia de vida de una profesional muy comprometida que siempre toma postura, que públicamente defiende mucho la salud pública. De todo eso vamos a hablar mañana a las 10 de la noche en la plataforma de Angular TV. Muy bien, siempre es interesante hablar con Natalia, la verdad. Así que no se lo pierdan, mañana jueves a las 10 de la noche en el Facebook Live de Unlar TV. Muchísimas gracias, Matías. Nos vemos el próximo miércoles. El miércoles nos reencontramos, Pachi. Beso enorme y a cuidarse mucho. Lavarse las manos, tomar distancia y no salir de casa si no es necesario. paar. 345-4100-7600-1500-8500-8500-8500-8500-8500-8500-9500-8500. Animatorio. emi-遊戲 en el loading uptrend. Anenda en el Stack. Unión de la Tadamati. Unión de la Tadamati en la Tadamati. Gracias.